Lucrecia Martel en chino se dice Lucrecia Martel está con nosotros ¿Puedes bajar con esa perillita? Si está muy alto o muy bajo, manejas tu volumen propio Llegó finalmente Estamos muy felices Para mí, lo venimos diciendo todos estos días Y te lo digo ahora que estás aquí Uno de mis cineastas O personas en el cine favoritas del mundo De verdad Me parece que es impresionante Todo lo que vas haciendo, construyendo Dentro de la pantalla y fuera de la pantalla Entre película y película Cómo vas repensando el trabajo Y me gusta no solo ver tu obra Sino verte también Más que comentando tu obra Las preguntas y respuestas nuevas que aparecen Digamos, más preguntas en tal caso que respuestas Visame ayer Una película basada en la novela de Antonio Di Benedetto La vi solito Me armaron ahí en Patagón y tuvieron Aparte es mucho más interesante poder charlar Habiendo visto la película Y me pareció, decía cuando terminó Dije, esta película es sobre internet Sobre el siglo XXI Sobre la hiperconectividad Sobre la imposibilidad de darnos cuenta Si estamos a mitad de un camino en el medio Cómo no podemos anclar Habitar el tiempo, tener raíces Digo, me pareció Que la peli de alguna manera Hablaba y contaba todo esto El tiempo dentro de cada plano De cada encuadre Y en la totalidad de la obra Era una discusión Y hablamos también de lo histórico Como siempre Hay una lupa puesta gigante Sobre aquello que pretende representar una época Como si hubiera que hacer un documental casi Y un poco Tanto en la novela Como en nuestros grandes narradores Roberto Arte Jorge Luis Borges Adam Buenos Aires Los asesinos de los días de fiesta De Marco Denevi Todos Han inventado sociedades Y de algún modo Han recreado sus propias sociedades secretas Sin la necesidad de tener que decir Bueno, los gauchos de Hernández Y más lejos Los cuchilleros de Borges El hombre de la esquina rosada No es un retrato fiel Él se inventa algo que cree Con obviamente algún anclaje Y en ese sentido Osama Me parece también Que inaugura una época De decir Así debería ser el cine histórico Sobre los mitos argentinos Bienvenida Lucrecia Martel Bueno, muchísimas gracias Por este prólogo De nada No puedo reproducirlo Y gracias por invitarme Sabes que Ese punto que decís vos La representación del pasado Me parece de una Que es una de las cosas más Cruciales a discutir No solo en torno al cine Sino en torno a nuestra cultura en general Porque si vos lees las crónicas Que es una cosa que yo hice Antes de Sama Y luego efectos de Sama Las crónicas sobre todo Del siglo XVIII Algunas En particular la obra de Félix de Azara Es tan evidente Es tan evidente Que este continente Fue Descripto Por 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 una gente Que venía Con una concepción Del tiempo Del Del Transportarse Del Digamos De moverse Que no tenía nada que ver Con Con lo que se estaban Enfrentando acá Que Digamos La evidencia de que la historia Es un relato Que Lo escribe El que tiene la capacidad De escribirlo Y que eso permanezca Que en general es El que ganó finalmente La batalla Sí, claro Este Que solamente Cuando te ves En la Privilegio De poder Hacer un relato En el pasado Te das cuenta Que Que Inventarlo Tiene Un cierto pie De igualdad Con la verdad histórica Creada por el hombre blanco En este continente Porque vos reafirmas Un relato De un ganador Del pasado Digo Exactamente Exactamente Para mí Era importante Correrme Desde todo punto de vista De De ese relato Hegemónico Y Convalidado Y que Pareciera ser Que es la historia De Latinoamérica Me parecía que había Que alejarse Porque Si no La película Iba a ser muy conservadora Pero en términos políticos En términos Este Más profundos Que Que la mera estética ¿No? Y para Digamos Viste Que para que uno Para tener una idea Hace falta Como Que hayan Algunas chispas En 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 varias Paras Alguna gente cree que una chispa es una idea Yo creo que una idea son un montón de chispas Que tienen que iluminar bastante el terreno Y dos cosas De las que me acuerdo ahora rápidamente Para mí Para mí fueron Como La estrella de Belén Una Es un texto Que ahora no me acuerdo Si Lo cita De An De An Funes O lo leí O lo leí de un Un visitador Que va a la zona De las minas Del norte de Chile Y de Perú Y decía ¿Y qué dice? Esto es en el siglo XVI Dice Cuando camina A cualquier hora Que una persona se levante En una aldea De las colonias españolas Va a haber indios Caminando Indios insomnes Caminando Desconcertados Sin saber qué hacer O sea Indios estresados Esa imagen De angustia Tan moderna Una persona Que no puede dormir A la noche Hay un momento así en Sama Hay un momento como de De una persecución lenta Llamémosla O de gente que se ve O no se advierte O de esconderse Digamos De una idea del otro Que no es la que tenemos hoy Digo De lo que advertimos ¿No? Esa idea de sufrimiento Tan profundo De una gente Que estaba viendo Su mundo desbaratado Sí, claro Me pareció Mira, sentí Lo mismo que deben haber sentido Los brasileros Cuando le metieron Esos siete goles Que no sabés En qué mundo estás Pero cómo Es nuestro país Es nuestra cancha Somos los brasileros Desde dice tantos supuestos Que nos reafirman En el poder proceder Es como que Salir acá Encontrar una nave Extraterrestre Estacionada en la esquina Digo Pone en jaque Tantas ideas Que para ellos fue lo mismo Digo Exacto La colonización fue lo mismo Y esa Hay una concepción Del espacio Que es bueno Nosotros vamos por acá Llevamos las cabras por aquí Las llamas por allá Te moves de una manera Cuando todo eso Se empieza a cortar Y se empiezan a instalar Otro tipo De urbanizaciones Te digo que en el Eternauta Un poco yo también tenía Era ese el concepto Para mí Fundamental Tu espacio Se transforma Y ya hay que circular De otra manera Y ya Los objetos Con los que te enfrentás Son otros Debe ser demoledor Eso ¿Nunca te agobiaste En un viaje Por la cantidad De información nueva? Porque cada vez Que das vuelta a la esquina Era toda una calle nueva Sí O viste Que si necesito Que a la vuelta Hacia mi casa un rato Y después seguimos Con la novedad Total Sí, sí, sí No Y que quedas atónico Yo la primera vez Que fui a Tokio Saqué una foto Y una foto Que la veo Y digo Por Dios Esto es horrible Era de un cartel Claro Bienvenido a Tokio Estaba atónita Porque estaba atónita Este Bueno Pero eso Yo creo que un acierto Y es un acierto grupal Porque Los que hicimos Sama Somos un grupo Que hemos trabajado Mucho juntos Ya Y Y que son Te hablo de Julio Suárez En el vestuario Marisa En el maquillaje Alberto Moquia En el Este En los peinados De Brasil vino Una Una directora de arte Renata Piñeiro Que trabajó acá Con una ambientadora Que es Marionis Y esa Y esa mezcla También de la mirada Brasilera Con Toda su locura Brasilera Fue muy importante Para la película Y Y le dijimos Le dejamos mucho espacio Para ese intercambio Esta película Que es Creo que la película En donde más plata Invertió Brasil Comparativamente Esta no fue una película Costó Digamos No es cara Como podría haber sido Sí, claro Como son las del género Ya vemos En el cine histórico Sí, costó Creo que tres millones y medio De los cuales Un millón y medio Es lo que te sale El financiamiento Porque teníamos productores De 27 países ¿Cuánto duró el rodaje? Duró nueve semanas Que luego Se fueron Alargando días Y creo que Finalmente Casi estamos Casi estamos en 10 semanas Y hay algo que pasa A los 15 20 minutos De película Bueno, antes En realidad Estoy siendo infiel A lo que vi Que es que Te deshacés De ese peso De esto Va a ser un retrato Un documental En la secuencia de títulos En algún gesto Que no queremos adelantar Semionírico Después hay otros Algunos otros más adelante Como para decir Bueno, estas son las reglas Del juego Vamos a Vamos a viajar Un rato en el tiempo Pero no vamos a ir Al History Channel O esto es una pieza Digo Sos consciente Creo de eso Digamos Tratá de rápidamente Poner en tono Che cantamos en esta clave Y vamos por acá Porque pasa Sobre todo al principio De la película Mira, en la ciénaga Yo me vi obligada a hacerlo Porque sentía que El costumbrismo En el cine argentino Cuando ibas a hacer Una película Sobre una familia Era tan fuerte La disposición Del espectador A esperar eso Que necesité empezar La película De esa manera Un poco zombie Y en esta Me pasó lo mismo Digamos Sentí que Estábamos en un género Que tiene muchos Antecedentes Ponerle Jauja Es un extraordinario Ejemplo de lo contrario Pero Había muchos Un cine Que está muy cargado De 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 solemnidades Y de De pavadas Y entonces Necesitamos empezar Así un poco Con un Corriéndonos Pero ese sentido honra La novela De Antonio y Benedetto Que También pretende ser Un dispositivo Que toma Un escenario histórico Pero para Para un juego Mucho más poético Que Que un retrato de época Así Lo que te iba a preguntar Es Tuviste tantos años Sin filmar Y te leí Alguna vez por ahí Que decías Que no tenías tantas cosas Para decir Y cuando sintieses Que era el momento Lo ibas a hacer Y elegís Hacer de Sama ¿Por qué Fue Sama Lo que te llevó A volver a dirigir? ¿Por qué Elegiste esta historia? ¿Qué fue lo que te movilizó De esta historia? Mirá Este A mí me hace mucha gracia Cuando me preguntan eso Porque lo que Menos me imagino Cuando termino una película Es que vaya a filmar otra Así que Para mí Es de lo más natural Que no No haya habido En el medio nada Salvando Que bueno Hubo una cosa Que no pude hacer Que sí quería Que era el Eternauta Este Pero En esos años En realidad Entre la niña santa Y Sama Yo empecé Una investigación Para el canal De la ciudad Que no pude Que era un experimento Que ellos Me dieron Creo que 10 mil dólares Para que lo desarrolle Que no Pudo concretarse En nada Pero Que usé Ese dinero Quiero decirlo públicamente Absolutamente En esa investigación Que era La Este La morfología De los ríos Que es una cosa Que a mí me fascina Y la Y el espacio Como la concepción Del espacio privado Y el espacio público En los márgenes ¿No? Que en esta ciudad Está absolutamente Violentado Casi no hay acceso Al río Y con unas ciertas ideas Que eran Unas ciertas ideas Que pueden parecer Como de Paris Hilton Pero a mí me parecían Que eran pertinentes Que es El derecho A la belleza ¿No? A ver El río A ver A meterte un poco En el río A nadar Ese derecho Que en los años 40 La costanera sur Lo tuvo todo ese Barrio enorme Desde La Boca Y Barracas Tenían acceso A esa belleza Este A mí me parece Me parece un concepto político La belleza En que incluso se aplica Vos decías Ah bueno Pero que es belleza Que no Bueno no me importa No lo voy a tratar De definir ahora Sí claro Y en esta película Eso jugaba también De Esa idea De que hay algo Que en la torpeza De imposición De algo hegemónico Se ha perdido Y hay una belleza Del pasado Que se ha perdido Y en ZAMAT Queríamos un poco Rescatar eso Pero vuelvo a la ¿Qué estuviste haciendo? No igual Mi pregunta no era ¿Qué estuviste haciendo? Sino ¿Por qué? ¿Por qué decidí? Decías que tenía poco Para decir eso ¿Por qué hiciste proyecto Y no? Ah bueno Y no importa el tiempo Pudo haber sido hace 3 años O dentro de 10 Y entonces yo estuve Con todas hipótesis Que eran absurdas Y La otra hipótesis Era que El color que tiene El río Paraná Eran esas las Investigaciones Y yo quería llegar A concretar De alguna manera Visual y auditiva Para transmitir esto Al público Es que el color Que tiene el río Paraná Es color A leonado Que a generaciones Enteras Le molestó Al punto tal Que la primera vez Que yo cuando llegué A la primera dosificación De color De ZAMA Había El director De fotografía Portugués Había avanzado Un poco Sobre Sobre la película Cuando yo llegué Y me sorprendió El esfuerzo Por azular el río Este Y eso Que es un tipo Re canchero Porque este río Barroso Es medio Una porquería Para alguna mirada A mi me fascina Me fascina justamente Ese color Ese color Viene de Iruya Viene de mi tierra Y el chiste Parte de esa investigación Era que Salta Tenía que reclamar El Delta Como propio Porque todos los sedimentos Con los que se forman Las islas del Delta Son de Salta Esto es Ideas para el gobernador Por su vez Este Era eso Una pequeña tontera Pero también para pensar Qué es nuestro territorio Cómo Cómo Cual es esta idea Digamos ¿Por qué Esa Esas ideas De De posesión Sobre la tierra Cuando Los sedimentos Se mueven Se mueven con el viento Es decir que como duramos poco No nos damos cuenta Pero Si pasaran en cámara rápida Siglos Este De qué somos dueños ¿No? Este Bueno Sobre la propiedad de la tierra Sobre la propiedad del agua Estaba haciendo esas cosas En el Eso fue en el Del 2005 Nunca Nunca terminó realmente O sea Terminó la plata Esa investigación Pero yo seguí Y una amiga me regaló Sama y me dijo Mira Pasa cerca de un río Capaz que te interesa 2005 Lo puse al libro En mi biblioteca Y no lo volví a A leer ¿No? Cuando En el 2008 O 9 2008 Me convocan Para el Eternauta Y yo trabajé un año y medio En ese guión Este Donde había muchos Ya estaba tomada Por el mundo de los ríos Y de la posesión Y de qué significa Radicar un Una civilización Y Y también Qué Qué son esos proyectos De urbanización Como Bueno Nordelta Todos los que ya conocemos De barrios Donde Donde Intentan instaurar Una naturaleza Magnífica Y un espacio Y un poder Desplazarse por calles internas Que les hace sentir Que son los buenos De la ciudad ¿No? Este En fin Y que tenía que ver Con el Eternauta Y qué sé yo Cuando no podía ser El Eternauta Que fue una enorme frustración Y una cosa que los productores No entienden Y este es un mensaje Para todos los productores Cuando una persona Se pone a escribir No está esperando Ni un peso Para meterse Más o menos En ese mundo Uno Entrás como En un resbaladero Si es un artista Sincero Y de verdad Mercenario soy un montón No, no Estamos hablando De gente Yo creo que Mira a alguien Que realmente Se compromete Con lo que escribe Es imposible Que te dicen Bueno Che mañana Te vamos a depositar 20 mil Entonces yo voy a escribir Un poco más Entonces voy a escribir 18 páginas Claro Uno se mete en un mundo Y ese mundo Para mí significó Salir todas las noches A recorrer Por los escenarios De la ¿Fuiste a la casa de Bécar? No, porque yo Había trasladado Ese barrio Está muy transformado Yo quería Que el eternauta Mío Pasase en Villaluro Que me encanta Ese tipo de chalet Más Clase media Me parecía Que Villaluro La zona de las autopistas Es parecido A lo que está contado Cuando era así Este el bajo De San Isidro Sí Quizás uno podría imaginarse Sí Entonces Uy, ¿para dónde iba? No, estaba con los ríos Salida toda la noche Escribía ¿Cómo llegamos a San Isidro? Claro Entonces Estás en un nivel de inmersión Con María Elche Así Compartimos Tanto en San Isidro Como en el eternauta María Elche Es la actriz De La Niña Santa Sí, claro Que ahora es directora Y pronto va a estrenar Una película ¿Cómo se va a llamar Su película? ¿La de María? Sí Sé que no sé Porque No tenía nombre Por ahí no la he terminado Pero lo que sí Prepárense Para una cosa De una belleza Increíble Este Con María siempre Compartimos Como un sistema De un exceso De planillas Excel Y de sistemas Y de cosas Y de papelitos De colores Bueno, en fin Un exceso de esquemas Porque a las dos nos encantan Porque tenemos nuestro Espíritu científico Ahí frustrado Este Bueno Fue tal la inmersión Encargué a un chico Todo un estudio De la ciudad Hacia abajo De cuál Digamos ¿Cómo se iría Deteniendo Buenos Aires En caso de que Faltara La voluntad humana? Bueno, en fin Todo lo necesario Que te imagines Para Para poder Estar en condiciones De pensar Y llevar a cabo Llevar a cabo El Eternauta Y cuando Se frustró La posibilidad Yo no sabía Cómo salir ya de ahí Primero porque estaba encantada Y todo el tiempo Estaba pensando En esas cosas Y me tenía que salir Para ponerme a pensar Otra cosa Entonces En el final Del guión Del Eternauta Terminaba con que Los sobrevivientes Se iban en chatas Areneras Paraná arriba Y dije Bueno, voy a hacer Lo que hacen Los sobrevivientes Yo tenía un barquito De madera Que era Lo menos adecuado Para hacer ese viaje Y con María Y otra María Nos embarcamos Y salimos En el peor momento Que se podía salir Para hacer ese viaje Rumbo a Pensábamos Pantanal Digamos Pensábamos El Orinoco Directamente Después veríamos Cómo Y en ese viaje Cargué los libros Que no había leído Y todo lo que tenía Que pensaba Que tenía que ver Con el río Y ahí vino Zama Es decir que Estaba justo En el lugar indicado Para leer Claro Exactamente Hay un corto tuyo Increíble Que es en un barco En un río Espectacular Espectacular Medio Si no lo vieron No sé cómo lo pueden buscar En Youtube Se llama Muta Muta Eso lo hicimos Con plata de Prada No, no Es tremendo Sí Está bueno Es calofriente Y te digo Costó Pero si te dijese Un décimo De lo que cuesta Una publicidad No, no Es una cosa muy viva De Prada De auspiciar Que ciertos directores Hagan cortos Sin ningún tipo Modelo Bueno Bueno, nada Y eso Fue la fortuna De leer Zama En circunstancias Samísticas Samísticas Y ahí Claro Y ahí ya entré En ese mundo Y Yo tengo Una hipótesis Que tengo Médica Que cuando Uno lee Una obra De esas características Como Zama Uno se enferma Entrás como En un proceso Como si tuviera fiebre Y en esa demencia Que te pone Que no Es que es lo mismo Que me había pasado Con el alternauta Que no puedo O seré yo No sé La única manera De salir de eso Era haciendo otra cosa A la que Zama Nos empujaba Di Benedetto Nos empujaba Porque después En el rodaje Nos empujó A todos A inventar Este Y ahí Porque mi generación Viste Los nuevos Los que éramos Los que éramos Nuevos y argentinos Y ahora somos todos Personas mayores Este Teníamos muy Como En nuestras conversaciones Valorábamos mucho La invención propia Y sobre todo La observación De nuestro entorno Más inmediato Por eso un poco Durante mucho tiempo El género Estuvo corrido De ese grupo De gente Por suerte Eso ya se ha terminado Y también La idea De adaptación Y lo que yo Aprendí con Zama Es que Hay una circulación Simbólica Que es necesaria Para Para que una comunidad Exista Digamos Leer Di Benedetto Bueno Zama Creo que Zama Se publica En 1956 Y hacer una película En el 2000 Entre el 12 Y el 17 Sí Llevo unos cuantos años Ajá Hacer una película Que alguien Sobre eso Escriba Que Selva Almada Haya escrito eso Sus notas Periféricas A la película Digamos Eso es lo que nos convierte En una En una Comunidad Por supuesto Que también El vino toro Se pueden hacer publicidades Sí, sí Son auspiciantes No, bueno También Los consumos Que El tetra La no sé qué También eso Pero Nos hace una comunidad Pero profundamente Lo que aglutina Lo que hace Que no seamos Unos indios insomnes Es Este Es intercambio Esa circulación Y Esa reinterpretación Esa necesidad De lo que el otro Hizo Te 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 convoca Te alimenta Y te obliga A otra cosa Eso me Estuve Estuve viendo En varias notas Que Hacés como Como realizadora Una especie No de crítica Pero hablas de que La cinefilia Está muy bien Y sirve hasta un punto Pero hay que vivir También Y alimentarse O nutrirse de otras cosas Las conversaciones Observar la vida Vivir ¿Cómo te divertís En la vida? Digo Divertir Diversión Entretenimiento Más allá del cine Más allá de los libros Más allá de escuchar conversaciones Pasa que Para mí los libros Mira Eso Siempre detesto Que los libros Estén en la zona Como que si no fuera El entretenimiento No, no, no Lo quería decir Lo sumo entretenimiento Digo ¿Cómo además te divertís? Pasa que Los libros que yo leo Son muchos de ciencia De matemática Me encanta el lenguaje Duro de la ciencia Porque yo Como no soy científica Lo leo como literatura Y es un placer ver La belleza que tiene Y la fragilidad Porque está a punto De todo el tiempo De fracasar Eso Y ya le ves Muchas veces La enorme potencia De fracaso Que tienen algunas ideas Así que Leo la ciencia De hoy La física Y qué sé yo De la misma manera Que leo Claudio Eleano O Plinio el Viejo Que si vos Le lees Ese tipo de literatura Que es El compendio De la cultura En el siglo I Te das cuenta Hoy Es Poesía ¿Te quedaste con la espina De ser científica? Ay, sí Mucho Sí, mucho Y igual Y te lo preguntás Digo Tengo mi fantasía En mi casa Tengo mi taller De cosas Y creo que Experimento Y descubro cosas Y me invento teorías ¿Y qué parte De la ciencia Más te interesa? La física La física Mucho Y Los últimos años La física Es ciencia ficción Entonces Física cuántica Ese tipo de Cosas Sí Digamos Einstein Inaugura algo Que en los últimos Treinta años Ya devino En En locura Este Y de hecho Ves La 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 Los Expresarse A los científicos De ahora Y son todos Unas personas Que voy a decir Esta gente A un Hay que poner un chaleco Enloquecido Claro ¿Ves que No Mira Primero que yo creo Que la humanidad Es una especie Fosforescente No hace más Que falta Que cuando vas En un avión Y estás por aterrizar De noche En cualquier ciudad No podés más Que venerar Esa clase De parásitos Fosforescentes Que nos gusta La fosforescencia Y Y como se evidencia Eso Visto el planeta De lejos Lo que hemos hecho Es una maravilla En el camino Hemos hecho desaparecer Especies de animales Especies de Pero hemos hecho Aparecer otras cosas Yo Hay un Hay una parte De lo ecológico Con la que yo no puedo Ni entender Porque Me parece que hay una 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 distancia Que se quiere ver Entre la producción humana Y la naturaleza Que para mí No existe Yo creo que somos Organismos Que 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 Desarrollamos En nuestro entorno Tecnología Así como La 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 Inventamos Los derivados Del petróleo Y estamos Destrozando un montón De cosas Y creando otras Digamos No estoy a favor Como cualquier especie Si 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 No voy a ir a aplaudir Que venga Río Como se llama Río Tinto Y tú Las mineras Y hagan Pedazos a la gente Por supuesto que no Porque uno También como gusano Se defiende Pero Este Pero sinceramente No puedo compartir Esa idea De pérdida Enorme Que siente la gente Muy ecológica No la comparto Porque No puedo Hacer una gran distinción Entre nuestra producción Tecnológica Y Lo que la naturaleza A lo que llamamos Naturaleza Digamos El paisaje Va produciendo Por sí mismo Este Una cosa Mira Hablando de tecnología Que a mí Me fascina Y sobre la que estoy pensando Y no he llegado A ninguna conclusión Pero Se las cuento a ustedes Así Por favor Hay alguien Muy Muy iluminado Muy pillo A mí me parece Que durante siglos La La pintura Representó La Sobre todo La pintura De Digamos De De óleo De No sé Del siglo XII Para adelante Instauró Fuertemente Esa idea De Y más A partir del siglo XIV Esa idea De la perspectiva Humana De tratar De transmitir En 2D Una visión La profundidad Sí La perspectiva En realidad De tratar de transmitir La posición de percepción De una persona Todos los dispositivos Todos los dispositivos Y el cine Reprodujo También eso Con algunas variantes Y qué sé yo Digamos Fue en un camino Que ahora me parece Estallado Que es Que el tipo de dispositivos Que generan imágenes Ahora Difícilmente lo podemos Asimilar a la mirada humana ¿No? Los drones Una GoPro Un ejemplo Un ejemplo Que está Al alcance De todos Si uno Prende la cámara Y la mete En el bolsillo Y filma Qué sé yo Las monedas Papelito de caramelo Lo que tengas En el bolsillo Y la dejas ¿Qué es esa imagen? Digamos ¿Qué es ese narrador? ¿Qué pasa ahí? Y las cámaras de seguridad Ponele Representan la mirada Del poder Ponele ¿No? ¿Qué representa El bolsillo prendido La cámara prendida En el bolsillo ¿Qué representan Las posiciones Donde pueden Bueno Vieron la película Leviathan Que está hecha Todas Creo que con GoPro ¿Quién es El narrador De esa película? Yo pienso Que la tecnología Empieza Después vendrá La inteligencia artificial Y vaya a saber ¿A qué se vendrán Los niños del futuro? Pero Ahí Hemos inventado Una tecnología Que empieza A tener Una perspectiva propia O sea No con un ojo humano Un ojo que está En otro lado Prescindiendo Del ojo humano Porque incluso Una de las cosas Que va a suceder Con la inteligencia artificial Que Su capacidad De percepción No va a necesitar De una cámara O ubicada Más o menos Con la fantasía Nuestra De la mirada Sino que pueden ser Microcámaras En vaya a saber dónde Dijiste algo En una charla En Bafisi Con muchas actrices En un momento Les hacés una pregunta No hubo tiempo La respuesta No se llegó A aclarar tanto Y era una pregunta Espectacular Les preguntabas ¿Qué función Tienen En un mundo Donde todos son estrellas A través de las redes sociales Y la hiperconectividad ¿Qué función tiene El actor La actriz Que narra En un mundo Hipernarrado Decías Que todos estábamos Hipernarrados Todos nos comportamos Como exhibiendo Nuestra vida Y convirtiendo Una ficción Editorializando Fragmentando Arreglando la vidriera Vos como narradora ¿No sentís también Una amenaza De que hay que Refundar O reformular El sentido Mira Yo lo que Siento también Que tenemos Que observar Yo soy una consumidora Te diría Adicta A Youtube Yo hace años Pero no sé 15 años Que no tengo televisor Pero cuando apareció Youtube Realmente reemplazó Las horas Que en cualquier familia Clase media Tiene el televisor A la noche Estoy La misma cantidad La misma cantidad De horas ¿Mirás de todo O mirás programas documentales O cualquier cosa? Tengo distintos sistemas Por ejemplo Palabra al azar Amor Youtube O palabras que Ni sé qué significan Y después Ver a ver Hacia dónde voy Y después Dejarme llevar Dejarme de llevar Esto me lleva Otra Te vas sugiriendo En 5 segundos Ya te olvidaste De dónde Dónde arrancaste Muchas veces terminé En Esto me impresionó Pero durante Un mes Empezaba en cualquier lado Y siempre Terminaba En Unas Cosas que hacen Los norteamericanos Con los niños Nacidos Prematuros Que les hacen Como unas Escenografías De bebés Antes de Enterrarlos Yo decía ¿Cómo? O sea Empiezo en cualquier lugar Y termino en este O sea ¿Qué pasa? Ese azar A veces asusta Bueno Que no es tan azar También Claro ¿Qué palabras habría? Porque hay un algoritmo Que está viendo Claro Es el caballo Que se da vuelta Un genio El caballo Se está dando vuelta No se puede creer Si eso lo tenés Que filmar en Buenos Aires Tenés que contratar Un Un domador Un entrenador Acá teníamos Un gaucho correntino En corrientes Hay una naturaleza Que tiene el gaucho Que es fantástica Que muchos correntinos Se hacen el curso Para hacer De marineros De barcos pesqueros Y su origen Y su origen Su infancia Y su experiencia Es de gaucho En zonas Bueno A veces de humedales A veces no Pero bueno De gaucho De animales Entonces Este chango Que nos ayudaba A nosotros Tenía Esa potencia Era un tipo Del agua De hecho Tenía una mano Lastimada Porque en un barco Pesquero Se había Desgarrado el brazo Con Las condiciones De los barcos pesqueros Dios mío En este país Es atroz La cantidad De No sé si las Indemnizaciones Están a la altura De las heridas Que tienen estos hombres Y este hombre Que ya No podía usar su brazo Un chango joven Tenía este caballo Que era un perro Lo llamaba por el nombre Lo acostaba Ahora No sé qué Bueno Está acostado En un momento El caballo Y todo el equipo Por supuesto Pasó y se acostó Por el caballo Que es como una fantasía De indio Que tenemos Este Y Y te digo Que acostarte arriba Solo comparable A navegar Por el río Paraná Que sentís Que tenés un bicho Enorme abajo Este Y Y este hombre Hacía cosas Que acá Digamos Yo le decía Mira Porque Nosotros no te podemos pagar Lo que esto baila En Buenos Aires Pero vos en Buenos Aires Serías millonario Por hacer esto Decirle a tu caballo Mirá para acá Y el caballo miraba Andá para allá Parate El caballo mira Y manda una cara Como Sí Claro De Niro caballo Su mejor amigo Es el caballo Caballo Pone emoción Para Estabas contándome Lo de la hiperconectividad YouTube Buscando En relación a la representación Y el narrador Y que me parece que Las cámaras Pequeñas Y baratas Han logrado meterse En lugares donde el cine Ni la televisión Se había metido antes Y narrar cosas Y además La educación audiovisual Que tenemos todos ya Naturalmente Por la experiencia Que hemos vivido En los últimos Cien años Este Con mucha habilidad Para registrar cosas Mira Yo Parece que en Colombia Hay unas fiestas Muy Que serían como importantes Como la de 15 Que es Creo que es La primera comunión Y son unas fiestas En las que las familias invierten Contrata Una persona Que gabe video Se escriben cosas Bueno Los videos sociales Pero con mucho esfuerzo Y mucha producción Y mucho tiempo dedicado Y yo vi un video De esos De una chica Que le están criando Los abuelos Los padres trabajan En otra ciudad Te digo La trama Porque la trama Es Podría ser una película De ficción Y ella se está preparando Pintando y arreglando Para esta fiesta Donde las chicas Tienen que lucir Como princesas Y te juro Lo ves Y está narrado De una manera Que Con unos elementos Unas estructuras Y unos tiempos Y unas formas Que tienen que ver Con ese género Que En millones De películas No he visto El nivel De emoción De sensibilidad De complejidad De sutileza De los diálogos Que tiene ese Me encantaría Dar el link Para que vayan Y comprueben Lo voy a pasar Si lo Por favor Si lo rescate Entonces Hay una pericia Del Artista Director Sí Que tiene que ver También con una Con una organización Del mercado Lo que está pasando En Youtube Que ese mundo Salvo Bueno Ese mundo Se empieza A poner En O empieza A tener Unas Estribaciones Que están Fuera del sistema Con otra libertad Con otros intereses Con otras habilidades Y realmente Yo empiezo a ver Mis películas Y digo Me da vergüenza Al lado De este video Y me parece Que eso Es una cosa Maravillosa Y después está Y después está La hiper Domesticación Que son Esos Tontones Medio de los Youtubers Que hacen Muchos efectos Especiales Tonterías Que se pasan días Haciendo tonterías Y están Los otros Que hacen El relato De sus palabras Mientras editan Los videojuegos Donde la libertad Parece ser Muy grande Y no hay ninguna libertad Y el relato De esos chicos Mientras van Grabando A veces llega A unos niveles De demencia De delirio De sofisticación Entre lo que el chico dice Y lo que sucede En la imagen Nada Me parece eso Que El solo acceso De Bueno Primero La posibilidad De que cualquier teléfono Puede filmar Sonido A imagen Y puede Rápidamente ser Subido a Youtube Y puede ser Tomado por otros Y reeditados Y ese sistema De Ha abierto A una infinidad De géneros Y de posibilidades Narrativas Que Me parece a mi Este Que soslayar eso Viste Sería una gran idea Estamos con Lucrecia Martel Le decimos a quien Recién se haya enganchado En borderics.com Dijiste también Algo que Que me parece Interesante Porque Estás hablando mucho De desaprender Cosas que tienen que ver Con el cine Como en tanto Estructura Libros de guion Que aplican Fórmulas Y demás Que es Otro lugar común Otro cliché Que es que El cine es entretenimiento Es la trama La trama Y creo que la trama Está saturando Entre la cantidad De series Que ha habido Y los recursos La trama parece ser Como muchas veces Lo único Y vos hablás Hay una nota Donde Paul Thomas Anderson Dice Yo no voy al cine A ver historias De la historia Me olvido los cinco minutos Necesito saber Necesito sentir Sentir el mood De la película Voy a vivir un rato Con los personajes Y a que me cuenten Un mundo Digamos No me importa La peripecia Entró, ganó Perdió Encontraron los documentos Le robaron la guita Y en ese sentido No crees que vivimos En un momento Sobrentramado Y donde Por supuesto Y te digo Yo tenía Y apostaba Todas mis fichas A la generación Que se crió Viendo Pokémon Y después vino Este coletazo De las series Con su hiperguión Que estará muy bien hecha Me sacó el sombrero Pero es De un nivel De Conservadurismo A nivel narrativo Tremendo Y te hablo Desde Lost Hasta Requimada Sí, sí Son guiones De una Como pasos para atrás Yo siento lo mismo Que pasó cuando El cine mudo Estaba llegando Una complejidad De narración audiovisual Cayó el cine sonoro Y todo empezó a ser Como un programa de radio Con todo el respeto Que ustedes me merecen No, no, no Dice Cuarón Uno puede no ver la pantalla Y con escuchar lo que dicen Ya entiende todo Porque es exposición Exposición, exposición Y recordemos que muchas veces El mismo Orson Welles Reconocía que la UFA En los años 30 y 20 Le había robado Todos los conceptos narrativos A películas de propaganda Digamos Publicitarias Históricas Noticiero Con sobreimpresos Trabajo de edición Intertítulos Digo Lo más rico que pasaba Porque al haber carencia De lenguaje Había que justamente Sostenerse en ese lenguaje Que era el audiovisual Sí, te juro que mi esperanza Era Miyazaki Con Chihiro Mi esperanza Siempre está más abajo Porque digo Bueno, quizás La que está perdida Es esta generación Fanatizada por las series Al otro día Alguien me contó Que dijo Ay, que nazi No sé qué Nazi No sé quién sos Tonto La trama Creer en la trama Creer fuertemente En la trama Es confiar En una invención Que es de una arbitrariedad Enorme Que es la línea de tiempo Y creer que los hechos Se organizan En causa-consecuencia Como si esa cosa Realmente existiese En el mundo Si uno no es consciente Que cualquier organización De causa-consecuencia Es de una Arbitrariedad Y si no Por lo menos De una reducción De visión muy grande Se está perdiendo La cosa Por caso Cuando uno ve Una fiesta familiar O tradicional La Navidad Que tiene un montón De ritos Y de armados No hay nada más lindo Que ver la decadencia O cuando no se logra Esa felicidad O sea O en un casamiento Puede pasar Viste que hay Bueno Esto va a ser feliz Ellos se aman Hay tantos Supuestos y deberes Que cuando Tambalea esa felicidad O esa búsqueda De la consagración Pasan cosas increíbles Porque hay un patetismo Muy poético O atractivo Si se quieren Ese intento De escalar Una montaña Corografiada De lo que debe ser Una celebración Un festejo Suele pasar mucho En esa clase de ritos Y aparte Es una Digamos Necesita Del prejuicio En este sentido Vos Para ejemplo Una trama Es un sistema De prejuicios Donde Te dan unos ciertos elementos Y con tus prejuicios Supones lo que va a venir Y eso crea la tensión El cine Que no apuesta a eso Necesita Crear la tensión Con una cantidad De elementos Que no son Que no tienen Una organización Causa consecuencia Que se dan En la profundidad Del plano Se dan Mira Este concepto Para mi ilustra muy bien Mucha gente me dice Ay pero Que silenciosas Tus películas Y yo Si por Dios Apaguen la imagen Y escuchenla No hay Cero silencio Lo que no hay Es el sonido Que esperan Y esa es la tensión Ya que no puedo apostar A la trama Porque no es eso A lo que yo apuesto Narrativamente Con Guido Lo que hacemos Es traicionar Las Expectativas sonoras Vos ves Una casa Que se yo Los árboles se mueven Las hojas se mueven Y estás esperando Ese sonido Como espectador Pasa una moto Querés escuchar la moto Ahora Suponete Tenés esa escena Escuchás las hojas Pasa la moto Y no la escuchás Ya hay tensión Sí claro Porque Te falta algo Te falta algo Que pensás Que debería haber Este bueno Digamos Son apuestas Igual te digo Con todos los sistemas La humanidad puede mejorar Bien Julio Quería preguntarte Si bien Es algo Histórico Preguntaste Sobre la agenda Actual En nuestro país Por lo menos Es algo que se está discutiendo A nivel mundial Pero bueno El tema del feminismo Y las tensiones Y como va cambiando Y como va interpelando Y como la sociedad Está hoy metida Con ese tema De constante discusión Y que genera Muchas tensiones Por un lado Internamente también Vos como Como ves Todo esto Bueno Digamos Es evidente Que El movimiento Del feminismo Más duro Desde los años No sé Creo que son los 20 Para este lado Este Ha generado Unas transformaciones Enormes En 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 Nuestra sociedad Ha permitido Percibir cosas Que no se percibían Siempre Es muy chocante Primero Siempre Los comienzos De esas cosas Tienen que ser Tan férreas Las luchas Que Para el resto De la sociedad Resultan chocantes Y enseguida Se demonizan Esas mujeres Que en realidad Lo que están haciendo Es poniéndose al hombro La transformación Histórica De 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 una comunidad Lo mismo Sucede Con Con las Este Con los reclamos De tierras De 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 Están Están Tratando De Salir De Lugares De No Poder Y De De Abuso Y Siempre Es molesto Y ya Estamos Escuchando Todo lo Que se Dice De 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 Siguieron Acá Y A Tratar De Imaginar Conspiraciones Internacionales Para Una Cosa Que Todos Conocemos Desde La Escuela Primaria Que Acá A Una Gente Se La Sacó Y Se La Dejó En La Pobreza Absoluta Este Yo Creo Que Digamos No Me No Me Considero Feminista No Por Hacerle Un Guiño A Los Varones Sino Porque Las Feministas Que Conozco Son Minas Que Han Estudiado Tanto Han Agudizado Tanto Su Mirada Sobre Sobre Muchas Cosas Que No Me Quiero Poner Al Nivel De Esas Mujeres Que Han Hecho Unos Trabajos Intelectuales Tremendos Para Percibir Cosas En Donde Los Demás No Vemos Naturalizamos Así Que Por Eso No Me Digo Feminista Por Respeto Me Me Parece Fundamental Ese Trabajo Creo Que Nosotros Estamos viviendo Un fenómeno Atroz Que es La cantidad De mujeres Asesinadas Que creo Que es Una cada 16 horas Tremendo Atroz En En Una gran Mayoría En Manos De Parejas Ex Parejas O Familiares Creo Que ese Fenómeno Tiene Por Supuesto Todos Los Condimentos Del Abuso O La Visión Del Patriarcado Sobre Las Mujeres Pero Tiene Un Componente También De La Economía Que Me Parece Que Para Muchos Hombres Que Han Sido Educados En En Esa Imagen De Ser Los Proveedores De Ser Quienes Sostienen La Familia Y Aparte El Hombre No Ha sido Educado Para La Frustración O No Está Muy Preparado Para La Experiencia De La Frustración Que Las Mujeres Si Tenemos Ese Entrenamiento Por Eso Para Mí Somos Ideales Para Hacer Cine Este El Los Hombres No No Tienen Tienen Toda La Sociedad Los Empujan A Que Deben Lograr Determinadas Cosas Y Las Mujeres Estamos Medio Liberadas De Eso Ahora Cuando Vos Estás En Un País Como Este Donde El Horizonte De Tu Realización Es Casi Nulo Y El Único Territorio Por Una Mala Mala Formación Mala Educación De Nuestra Sociedad El Único Territorio El Último Territorio El Último Bastión De Ni Profesionalmente Es El Amor Es La Pareja Y Si Esa Mujer Un Día Perdió El Amor Se Desenamoró Se Quiere Ir Se Enamoró De Otro Ese Tipo Entra En El Infierno Y Ya No Le Importa Nada Y Está Dispuesto A Destrozar También Eso Y No Es Solamente Que Toda La Violencia De Ahora Es Porque Las Mujeres Están Mucho Más Reactive Bueno También Por supuesto Respetan Más Su Deseo Se Enamoran De Otro Van Lo Plantean Lo Dicen Y Se Van No Es Solamente Eso Yo Creo Que Tenemos Que Hacer Un Análisis Que Si Nos Perdemos De Hacer El Análisis De Que Está Pasando Con Estos Tipos Que Matan Mujeres Va A Ser Difícil Corregir La Educación Pero No Si Me Preguntás Eso Y Contesté Y Para ir Terminando La verdad Una charla Espectacular Recordamos Que la gente Tiene que ir a ver Sama Al cine Porque es una Digo Me decía Recién Lucre Si afuera De aire Yo la vi No la vi En el cine La vi En Patagón Y la tengo Que ver En el cine Porque obviamente Es una experiencia Preparada Para verse En el cine Para escucharse Como se tiene Que escuchar Es una película Para pensar Sobre Justamente Hay un viaje Y hay un estar En un lugar Lo dije al revés Pero no importa Promete Cosas O cumple Expectativas Plantea El cine Histórico Una mirada Diferente Los colores La música La fotografía La música Esas notas Esas cosas raras Que hay La secuencia De créditos Lo van a pasar Muy bien Realmente Para disfrutar Muchísimo Dijiste que Detestabas Las comedias Románticas El amor romántico Es machista El amor romántico Que hemos visto En el cine Tanto tiempo Aquel que supone Un objeto de deseo Y una cosa galante Alrededor Pero más allá De eso Que te generan Los géneros Y en particular La comedia romántica La que La comedia romántica La detesto Especialmente Porque Nos impone Unos estándares De emociones Casi inaccesibles Y de coincidencias Y después Por eso mismo Unos estándares De frustración Y de sufrimiento Enormes Ese atletismo sexual Que hay en el cine Digamos No sé Acá en esta mesa No, no Acá tampoco No sucede La vida real Nada Es muy difícil Lograr eso Ese atletismo Este Bueno A mí me parece Que aparte La mayoría De las comedias románticas Están tan Rodeadas de consumo De situaciones De consumo Cuando Harry Cuando Harry conoció Salí Es de la comedia La tarjeta de crédito Es un esmanto Pero son ese tipo De consagraciones De hay que gastar mucho Están comprando cosas Muchas veces Y no es casual Si se fijan El año Y la época De consumo Grosso Concretos Y concretos Y las que se suponen Rebeldes Tipo nueve semanas Y medias Eróticas Nos salimos un poco De la previsión moral Norteamericana Después que ves Las humillaciones A las que se somete A la mujer blanca Que se acueste Con una negra O afana una cosita En un shopping Uy que horror La propiedad privada Es un asco Todos los valores Que vienen metidos Y después Esa idea Muy frustrante Digamos Para mi Que genera violencia Del amor romántico Que si no lo lograste O si alguien Traiciona Tus expectativas románticas La muerte O la violencia No logra enamorarse Tanto así En la vida real Como pasa En una comedia romántica Pero nunca Porque nadie Se puede enamorar Si no está Muy feliz consigo mismo Y eso es algo Sobre lo que se trabaja menos Digamos Cuando estás menos actor Te genera contradicción Te genera contradicción Que los lugares Que legitiman eso Te elogien Te vanaglorien Te digan que sos La O sea Todos esos lugares Por donde Ahora Yo te digo una cosa Hago un gran esfuerzo Este Por suerte Estoy muy entrenada En un cierto Assetismo católico Del que renegué Pero me quedó El asetismo Este Me parece que El sistema De pensamiento Que están generando Las redes De las que no participo Pero me entero Es de una adhesión inmediata Y un odio inmediato Ahora Desgraciadamente Alguien Que quiero Y por supuesto Un periodista Que nos conocemos Hace muchos años Diego dijo Obra maestra Y ahora por supuesto Estoy esperando El momento En que estalle Las redes Y digan Esta mierda Era una obra maestra Entonces Adelantándome A eso Les pido A los espectadores Posibles De esta película Que no van a ir A ver una obra maestra Van a ir a ver Una película En la que se trabajó Mucho tiempo Muchísima gente Con muchísimo detalle Y que de última Si les aburre Pueden descansar Porque la banda de sonido Hay solamente un disparo No se van a despertar Asustados Es muy hermosa Hay muchos pájaros Que quizás nunca han escuchado Y que se entreguen Como Toda una generación Se entregó a la marihuana Es más Yo diría que Para aquellas Generaciones Que se han visto privados Por prejuicios Del consumo de la marihuana Se entreguen esta película Pensando que quizás Se parece A esa experiencia No sé si esto Sí, sí, sí Perfecto Lucrecia Muchas gracias por haber venido No, gracias Traje mi Blu-ray Criterion de la cena Para que me firmes En la pileta Me pongas Porque me parece Te vas a quedar de caro En la pileta Te va a poner De caro en la pileta Recomiendo mucho Este Blu-ray Es espectacular Con esto te ganaste Vos podés ir a Criterion Y sacar Blu-rays A Mansalva Yo creía eso No, no, pero podés Ahí están todos los directores Que van y se Hola, tengo la película No te invitaron Todavía a hacer el Yo creo que ¿Sabés qué chantas que son? No Bueno, vos podrías hacer eso ¿Sabés? Sé que no sé Si me lo mandaron siquiera Ahora que voy a ir allá Esto no lo tenés No tenés Se lo daría Pero no tengo el Regaláselo Tuve bien Gracias Lucrecia Por haber venido Gracias a ustedes Por favor Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes